¡Suscríbete al canal! Con su plantilla y el área en el que hizo la impresión ¿Qué tenemos que hacer en esta ocasión? Vamos a hacer nuestro último ejercicio Recordando un poquito antes de irnos a esta cuarentena interminable Y donde no sabíamos todavía que ya no nos íbamos a ver Yo te había comentado que había unos bastidores enormes De un metro por un metro ahí en el salón Y que eso se iba a hacer para ti Justamente para pintura de quinto Porque ahí es donde íbamos a hacer nuestro street art Y ni yo me traje esos bastidores Siguen en el salón Todos estamos de manera separadas Porque aparte al ser tan grande Iba a ser en equipo O en parejas Como no se pudo Porque hay que cuidar nuestra salud Entonces te encargué que empezaras a analizar tu casa ¿Ok? Tu cuarto, sala, comedor Lo que tú... Toda tu casa Y analizaras un espacio en el que pudieras ser intervenido Ahora Vuelvo a repetir No van a pintar encima No van a pintar directo en la pared Directo en el mueble Directo en el perro O sea, no, 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 no Va a ser como si fuera un sticker ¿Ok? O solamente lo vamos ahí a acoplar Pero Antes de ver Ahí está mi perro Para que lo salude Antes de ver Exactamente Cómo vamos a realizar Este stencil O este sticker Quiero que analicemos unas imágenes Porque ya la mayoría me mandó su propuesta de diseño Y no lo sé Rick Como que no está quedado tan bien Entonces vamos a checar Ok Te quiero enseñar Esta linda noticia Que estuvo rondando la semana pasada Sobre Vansky Si recordamos un poquito Nuestro tutorial anterior Estábamos platicando acerca del street art Y uno de los artistas como más reconocidos Es Vansky De hecho también está puesto en el pdf Bueno En el link del pdf Los artistas Pues más conocidos De esta De este estilo de arte ¿Ok? Entonces bueno Dice Para visitar Cuarentena por coronavirus La rata se invade en el baño de Vansky ¿Qué fue lo que pasó? Él hizo la intervención En su hogar ¿Ok? Y de manera directa O sea Si te das cuenta Están pintadas justo en la pared Y aquí en En donde se ponen las toallas Y todo O sea Ve hasta como Como apachurra La pasta de dientes Y bla 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 Una vez quiero ver Que notar la imagen completa Mueve completamente el espejo Para que también se pueda reflejar Otra rata de este lado Aquí como Está el jabón Inclinado Y aparentemente La rata lo está inclinando El papel de baño Este me encantó El movimiento de la rata Aquí como es que Se sube una con la otra Para poder Perdón Empujar el espejo Y la rata De el inodoro ¿No? Haciendo sus porquerías Tal vez eso no está tan nice Pero ¿A qué wey? No te pido ese nivel De interacción E intervención En tu hogar Estaría buenísimo Esa es la parte Que quería que analizaras Que analices el espacio De tu hogar Porque definitivamente Todas las casas Son diferentes Y a partir de eso Podamos hacer Una intervención Y que sea acorde O bien Si quieres modificar Algo de tu casa Para poder sacar La fotografía De la intervención También es súper válido ¿Vale? Pero saco esta acotación Porque insisto Hay muchas fotografías Que me enviaron Acerca de propuestas Y siento que nos estamos Quedando en lo básico O sea Ya son chicos de quinto Ya van a pasar a sexto Y que nos sigamos quedando En lo básico No me encanta Yo como ejemplo Puse algo básico O sea Real El monstruito Y es muy sencillo Está así como bonito Y todo Pero Yo lo hice Por rapidez Yo espero Que tú Seas más creativo Y que te des la oportunidad De experimentar Un poquito más ¿Va? O sea Chécalo Y por eso Justo también Te decía Si van a ser pequeños Que sean tres Si va a ser mediano Que sean dos Si va a ser uno Uno grande Pues entonces Adelante Pero bueno Analícelo ¿Vale? Ok Entonces Nos hemos quedado En que tenemos Dos plantillas Que las estábamos dibujando Y ya teníamos Que empezar a recortar A comparación A comparación de la vez Anterior Lo que le añadí A esta plantilla Y se los quiero mostrar Antes de poderlo realizar Son sus respectivas pestañas ¿Ok? Vamos a sacar la lógica Yo decía Que cortara todo Pero como esto Los ojos Iban a ser de color blanco Y el cuerpo Iba a ser de color azul Entonces Si yo recorto todo Se va a ir Todo el cuerpo Incluyendo los ojos ¿Estamos de acuerdo? Entonces Le pongo las pestañas De tal manera Que Los ojos Se puedan sostener Junto Con toda la plantilla Y entonces Cuando yo quiera empezar A imprimir O hacer Esta pintura En mi cartulina No tengo problema Con cuidar los ojos Vamos a checar Cómo se haría Ok Tengo listo Mi papel O mi soporte Yo te recomiendo Una cartulina En dado caso De que no tengas cartulina Entonces Un papel O soporte grueso Ya sea un cartón Una caja Este El trabajo viejito Que tengas por ahí botado Algo Algo grueso ¿Vale? Tengo mi plantilla En mi caso Tengo que Dejar pasar a mi perro No No Angie Aquí voy En mi caso Voy a pensar El espacio En el que lo voy a colocar Que Si recordamos Es como esta pequeña ventanal En el que Closuraron Para tener más privacidad Yo voy a hacer dos Puse unas dimensiones En específico Y te decía Que si era Entre 16 y 30 centímetros Como es mi caso Porque es una hoja tamaño carta Entonces que fueran dos ¿Ok? Una hoja tamaño carta Es 28 Por 22 Entonces Queda justo en ese rango Vale Lo coloco Intento que no se mueva Si estamos ocupando Sprite Yo te recomiendo Que Por ejemplo Aquí que tengo Un ojo separado O los ojos en separado Pongo mis dedos Para sostenerlos un poco Y aviento el spray Como no tengo Aerosol de color azul Entonces voy a ocupar Mi Nunca faltante Acrílico Le coloqué Unas pestañitas De diurex Porque se me está moviendo Mucho Entonces También te recomiendo Si lo crees necesario Colocarle tantito diurex ¿Vale? En el caso de los ojos Si no se lo pongo Porque si no va a aparecer El cuadrito del diurex Ahí si no La idea es que no se te mueva Ni poquito Para mantener La forma ¿Vale? No lo quiero quitar del todo Porque te quiero dar un tip Vamos a ocupar Insisto esto Si es que tienes la oportunidad De la aerosol Vamos a ocupar tantito de aerosol Antes de quitarlo Para darle Una especie como de sombra De color negro En esta posición ¿Cuál es el tip? Dejas la plantilla Que tienes como base Que es ahorita La que ya pinté Aquí se encuentra Nada más para que lo sabemos Y ocupas Tu restante El que le quitaste O el que cortaste ¿Ok? Lo pones de lado Espero y si se alcance a ver Para cubrir Esta sección Tengo Esto en separado Esto sigue fresco ¿Ok? Bueno tantito No se vio Pongo mi separación De 20 centímetros Y quito Le voy a hacer La misma prueba De este lado Tantito Unas garritas Coloco Mi sección De garras Tapo el ojo Porque aquí todavía Está como desprendido Bueno más bien Esta es la separación Por eso lo estoy tapando No, no me gusta este ángulo Un ángulo más Para acá Ahí Y Listo Ok Ahora sí ¿Qué cosa resultó de esto? Quito la primera Les prendo la segunda Con la mouche Y ya me quedó Mi primera base Con sombreado Eso es lo único Del stencil El que puedas jugar Tanto con tu plantilla principal Como la sección Que pudiste omitir O que pudiste quitar Entonces Vamos a continuar Trabajando de esta manera Trabajando de esta manera PORALA Por favor Y ya espécie Y ya estrella Y ya espécie Trabajando de esta manera Trabajando de esta manera ¡Suscríbete al canal! Pues ya cuando tienes todos acoplados y pintados sobre tu superficie, entonces ya recortamos, pegamos en el espacio que vamos a intervenir, acomodando este mismo espacio respecto a la intervención y me vas a mandar dos fotos. Una foto como un poquito abierta respecto al encuadre para que se vea el espacio completo intervenido. Ok, insisto, vamos a retomar tantito lo que vimos con Vansky, sea un poco más creativo, checa cómo es que esta intervención sí puede provocar un cambio sobre el espacio en el que está incluida. Y la segunda foto, ahora sí, un acercamiento de cómo se terminó o se concluyó tu pintura para ver los detalles. ¡Y listo chicos! Si nos damos cuenta, gracias a las plantillas, es súper sencillo poderlo hacer, vas a quedar todo cochino, sí, si no tienes guantes, pues bueno, ni modo, te vas a parecer a mí. Pero es muy fácil hacer la reproducción y también poderle dar efectos, como en el caso de esta sombra. Chécalo, ¿vale? Ponte un reto, ya es tu último trabajo de quinto, ya vas a ser de sexto, y ya cuando estás en tus respectivas áreas, hasta vas a decir, no, no, mis, como yo soy de área 3, entonces a mí no me queda, o sea, casi casi no me ando molestando. Bueno, vamos a darnos la oportunidad, ¿va que va? Oigan, antes de despedirme, quiero que chequeemos nada más tantito la tabla que venía en tu PDF para poder resolver algunos detalles y no haya dudas acerca de la evaluación del cuarto trimestre. En esta primera etapa de la cuarentena, ¿qué es lo que dice? Antes de que nos fuéramos a nuestras casas y no supiéramos que no nos íbamos a volver a ver, dice que empezamos a hacer una acuarela de gis pastel con, este, perdón, una mixta de acuarela con gis pastel. Tu paisaje de acuarela en mixto va a entrar en el 40%, ¿de acuerdo? O sea, todo un 40% de solo la acuarela. Hay muchas personas que ya me la mandaron y les di la calificación y hay personas que le di sus luces para que lo consideres. Dice, etapa 2 de la cuarentena, que fue cuando nos fuimos, este, cuando nos fuimos a nuestras casas y pensábamos que todavía nos íbamos a volver a ver. Entonces, ya la mayoría me entregó su acuarela e iniciamos con los tutoriales y el primer tutorial fue el ejercicio del stencil, donde solamente tenías que hacer una palabra para empezar a sacar la lógica de las pestañas y de cómo poder colocar el aerosol. La mayoría ya me entregó este ejercicio y este ejercicio entra en el 40%. Pero también empezamos este ejercicio de intervención del espacio. Como lo empezamos antes de esta, llamémosle tercera etapa, cuando nos fuimos a la, o en esta nueva cuarentena fase 3, voy a tomar dentro de este 40% también el ejercicio que actualmente estamos viendo, el de intervención del espacio. ¿Qué quiere decir eso? El stencil, por ende, equivale al 20% y la intervención del espacio, otro 20% de este 40%. De esa manera, la carpeta digital de trabajos va a equivaler el último y restante 20%. Para los que no lo han checado, te puse ya un tutorial de cómo realizar la carpeta de manera correcta para que puedas editar tus fotografías y no me entregues cualquier tontería. Espero que no haya dudas al respecto. Entonces, por mi parte, sería todo. Si tienes dudas, preguntas, algo que tengas ahí pendiente, ya sabes, me mandas una fotito de en qué parte de tu proceso vas, vía correo y lo podemos seguir platicando. Te pido que todo lo que sea de proceso sea por correo electrónico, ya que en Google Classroom, al estar todos conectados, todos los profesores, nos llegan notificaciones de todos, todos, todos los mensajes. Entonces, no quiero estar molestando a otros maestros con cuestiones del correo. Y por último, aunque realmente ya con esto cerraríamos, no me quiero despedir todavía. Porque, con toda honestidad, sí los extraño. O sea, sí hace falta esta interacción más humana entre maestro y alumno. Entonces, un eje, bueno, más bien un tutorial de un stencil no me gustaría que fuera nuestra vida despedida. Así es que, todavía no me destino. Mientras tanto, cuídense mucho. Estamos en contacto, les encargo sus entregas, sus procesos, fotos y todo. Un abrazo muy grande a ti y a tu familia. Y estoy al pendiente de todos ustedes. Bye, bye, chicos. Un abrazo muy grande a ti y a tu familia.